¡Alumnas y alumnos de secundaria en todo el país! Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de la serie Vida Saludable. Como recordarán, en la emisión anterior vimos qué es la salud y estuvimos tratando diferentes aspectos para reconocer cuáles son las características que debemos observar y poder tener para una vida saludable. Pues bien, en esta emisión vamos a ver por qué nos enfermamos, identificando los principales agentes infecciosos y las condiciones que propician su multiplicación. ¿Iniciamos? Va. Hay días en que te sientes muy bien, tienes ganas de jugar con tus amigos, de bailar, cantar y por qué no, hasta de hacer la tarea y lavar los trastes. Pero hay otros días en que te sientes todo agotado. Sí, con flojera. Con el cuerpo cortado, sin ganas de hacer nada. Con ganas de que te hagan masajito en los pies, te apapochen y te hagan un caldito de pollo. O con dolor de alguna parte de tu cuerpo. Ay, con ganas de que te digan que eres lo máximo y que el mundo te necesita y hasta que te inflen los cachetitos. Es en ese momento cuando te das cuenta que estás enfermo. Pero te has preguntado ¿por qué nos enfermamos? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Permíteme un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y a recordar. ¿Cuándo fue la última vez que te enfermaste? ¿Qué fue lo que provocó que te enfermaras? A lo mejor si descubro qué pasó, puedo evitar enfermarme en un futuro. Respiremos y pensemos. La salud es el equilibrio de los factores o elementos físicos, mentales y sociales en relación con nuestro cuerpo. La pérdida o ruptura de ese equilibrio es la enfermedad. ¿Sabías que nuestro organismo no solo responde al ambiente que lo rodea, sino que de hecho forma parte de él? Es decir, el ambiente somos nosotros. Qué buen ambiente, ¿no? De esa manera, junto con los animales, las plantas, el agua, el aire y todos los elementos que conforman nuestro planeta, se forma un organismo global. Veamos el siguiente video para conocer más sobre la relación entre el ambiente y nuestra salud. Oye, Juan, ¿tienes por ahí unos guantes? Es que ya se rompió el que traigo. No, pero si quieres voy con la supervisora a pedirle unos. O te presto los míos. ¿Y tú cómo vas a trabajar sin guantes? Pues yo solo me los pongo para lavar el baño. Es que no me acomodo para trabajar con ellos. Oye, pero es que aquí puede haber gérmenes por todos lados. O residuos de cosas peligrosas. No creo. Los doctores y las enfermeras son muy precavidos y siempre se están lavando las manos. Además, ponen todos los residuos en los contenedores indicados. ¿Ves? Las jeringas acá, las muestras por allá. Pero los accidentes están a la vuelta de la esquina. Es mejor que tú también seas más precavido, ¿no crees? Ay, Samantha, eres muy exagerada. Mira, yo uso todo el equipo de seguridad, menos los guantes. Pero cuando uso los desinfectantes fuertes para el baño, sí me los pongo y hasta el cubrebocas. Recuerda lo que nos dijo la doctora, Lulu. Debes tomar las precauciones pertinentes para no lastimarte. Bueno, de momento te presto mis guantes. Y después del descanso, voy a buscar unos para mí. ¿Va? Pues sí. Hola, muchachos. ¿Ya en el descanso? Sí, doctora. Y aprovechamos para disfrutar un poco del parque. Pues hacen muy bien. Mi esposo ama la naturaleza y dice que disfrutar de un ambiente agradable durante la comida es muy saludable. Y yo estoy de acuerdo. Y hablando de eso, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Dime en qué te puedo ayudar, Juan. Le dejaron a mi hija investigar qué es la enfermedad. ¿Podría explicarme un poco de qué se trata? Pues bueno, una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, es una alteración de las funciones de alguna parte del cuerpo. Y se manifiestan por síntomas. Por ejemplo, el dolor de cabeza. Las causas se originan en el interior del cuerpo o por las condiciones ambientales. ¿Y es cierto que las enfermedades se pueden heredar? Sí, Samantha. Hay algunas enfermedades como la fibrosisquística. En otros casos, la información de enfermedades se transmite de generación en generación, como en el caso de la diabetes o ciertos tipos de cáncer. Y cada persona puede generar las condiciones para que la enfermedad se manifieste o no. Esto es muy necesario que los jóvenes lo conozcan para prevenir estas enfermedades. También podemos enfermarnos por los cambios de clima, ¿no es así? Así es, Juan. Como pudiste ver en el video, el ambiente también puede enfermarse y es responsabilidad de todas las personas prevenir y evitar las acciones que puedan dañarlo, pues un ambiente en desequilibrio facilita la propagación de enfermedades. ¿Propagación de enfermedades? ¿Dónde? ¿Cuándo? Eso hay que investigarlo. ¿Te ha tocado ver ríos en los que corre el agua muy sucia y con olor muy desagradable? Y sobre todo cuando hay poca lluvia. ¿Cómo se ve el color del agua? ¿Tú qué piensas? O mejor dicho, ¿qué sientes a ver que el río está así? ¿Cómo crees que le afecta a la gente que vive cerca del río? Con esas preguntas que te hacemos, ¿podrías escribirle una carta al río como si fuera una persona? Hazlo. Y si te sientes en comodidad, compártela con tu familia. Pero si te da pena, no te preocupes. Hazla para ti y con eso es suficiente. Después de escribirle a ese río, volvamos a tu cuerpo y a tu salud. Así como hay acciones que ocasionan el desequilibrio de ambiente, existen agentes infecciosos que afectan nuestra salud. ¡Soy un agente infeccioso! Es de hecho muy común que nuestro organismo se exponga a gérmenes causantes de enfermedades. Y la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Estos gérmenes están en casi todas las superficies con las que entramos en contacto. Algunos de los más comunes son hongos, bacterias y virus. Ey, 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 ey. Estos agentes infecciosos como yo también nos llamamos patógenos y somos capaces de cambiar cómo te sientes y funcionas. Es decir, te enfermamos. Acompáñame a ver el siguiente video para conocer más sobre ellos. Te invitamos a que prestes atención y tomes notas en tu cuaderno de aquellos aspectos que resulten importantes. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos a los que también los conocemos como gérmenes o microbios. Estos microorganismos, debido a que son demasiado pequeños, solo podemos observarlos a través de un microscopio, principalmente electrónico. Algunos de los microorganismos que causan enfermedades infecciosas son los virus y las bacterias. Y aunque provocan síntomas muy parecidos como la diarrea, el dolor, la inflamación o la fiebre, son muy diferentes entre sí. Y para poder distinguirlos con esa actitud, los médicos se apoyan en estudios de laboratorio y en los signos clínicos del paciente. Los virus son muy diversos y no existen medicamentos para atacarlos a todos en conjunto. Causan una gran variedad de enfermedades. De algunas de ellas ya has oído hablar, como por ejemplo el sarampión, el VIH o la influenza. Por otro lado, las bacterias también son increíblemente diversas. No todas causan infecciones, inclusive algunas de ellas son necesarias para mantener una buena salud. Pero las que no se enferman se deben tratar médicamente. Algunos ejemplos de enfermedades bacterianas son el cólera y la salmonellosis. Las enfermedades infecciosas bacterianas pueden ser tratadas con antibióticos, pero en el caso de las infecciones virales, solo se pueden atender los síntomas con antifebriles, antiinflamatorios, analgésicos, entre otros, dejando que la enfermedad así siga su curso. Para algunas enfermedades como el VIH, existen fármacos que son muy específicos como los retrovirales. Pero la mejor estrategia para combatir una gran cantidad de enfermedades virales es la vacunación. Cuando no se toman los antibióticos como lo indica el médico o se interrumpe el tiempo que requiere el tratamiento, provoca que muchas bacterias que causan infecciones se vuelvan resistentes a esos antibióticos y eso hace que sea más difícil tratar ciertas enfermedades. También siempre recordemos que los antibióticos son para tratar enfermedades causadas por bacterias y no combaten enfermedades causadas por virus. Como viste, para tratar una enfermedad de manera adecuada, es necesario conocer qué patógeno o agente infeccioso lo provoca. Así, tu médico puede recomendarte un tratamiento efectivo para aliviar tu enfermedad o tratar tus síntomas. Por eso, es muy importante acudir al médico y no automedicarnos. ¿Alguna vez en nuestra vida hemos estado enfermos de gripa, resfriado o catarro? Pero, ¿te has preguntado si estas enfermedades son causadas por un virus, una bacteria o un hongo? Te invitamos a que prestes atención y tomes notas en tu cuaderno de aquellos aspectos que te resulten importantes. ¡Vamos a investigar! Nos encontramos en el Hospital Juárez de México con el médico otorrinolingólogo Omar Juárez Nieto. Doctor, ¿qué es la gripa y cuáles son las consecuencias más comunes? La gripa o el resfriado común o el catarro es probablemente la enfermedad de vías aéreas más frecuente y es la más sencilla en realidad de tratar. Sin embargo, si no se trata de manera adecuada o no se atiende como tal, en algunas personas puede evolucionar y tener consecuencias o incluso hasta fatales. Pero, en realidad, es algo muy sencillo y de fácil manejo. Doctor, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar cuando tenemos síntomas de gripe? Lo más común o lo mejor que uno puede hacer es, por ejemplo, evitar cambios de los usos de temperatura, una adecuada alimentación, por ejemplo, también nos puede ayudar a no tener tantos cuadros o recurrentes de gripa, que sería lo más sencillo que pudiéramos hacer para evitar este tipo de problemas. ¿Cuál es el tratamiento que debemos seguir? Básicamente, la provoca un virus, son virus los que provocan los tipos de gripa, pueden ser múltiples tipos de virus los que la provocan y normalmente el tratamiento le llamamos nosotros es sintomático, o sea, damos analgésicos, finalmente a lo mejor muchos líquidos y el paciente normalmente en tres a cinco días debe estar recuperado de un cuadro gripal común. Ya cuando se anexa, por ejemplo, alguna bacteria o ya empiezan a ser cuadros de rinitis o rinocinusitis, entonces sí se tiene que agregar algún antibiótico o algún otro tipo de tratamientos para poder salir adelante con el paciente. ¿Por qué se llega a complicar una gripe? Básicamente, el que se complica una gripe es porque el paciente no busca atención médica cuando ya lo requiere. Una gripe debe durar de tres a cinco días como máximo, una gripe anormal común y si el paciente ya se tuvo un poquito de tratamiento y no mejora de su gripe, entonces debe buscar atención médica porque si no esto se puede complicar, como comentamos, con una rinitis, una rinocinusitis o incluso problemas ya más severos. Doctor, ¿recomendaciones en la época invernal para prevenirnos del problema de la gripe y el resfriado común? Básicamente, bueno, dos cosas. Sería, obviamente, tratar de evitar lo más posible los cambios brusos de temperatura y en alimentación siempre se ha recomendado mucho el uso de cítricos, por lo que vitamina C o este tipo de cosas, que aunque no está demostrado como tal que evite los cuadros como tal de resfriado, pero sí puede acortar el periodo de la duración de dichos resfriados. Entonces sería básicamente lo que pudiéramos usar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. La población con mayor riesgo a la exposición de contaminantes está constituida por los niños menores de 5 años, las personas de la tercera edad mayores de 65 años, las personas con enfermedades cardíacas y respiratorias y los asmáticos. Aunque no existe un medicamento como tal para curar la gripe, sí existen medidas preventivas y tratamientos para evitar sus complicaciones. Muchas gracias Omar por el reportaje y me da muchísimo gusto recibir nuevamente en el estudio al doctor Vicente Fregoso. ¿Cómo estás Vicente? Hola Ana, bien, muy contento de estar aquí nuevamente, gracias. Qué bueno Vicente. Pues les platico que Vicente es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Anáhuac. También es acupunturista por la Escuela de Medicina y Homeopatía. Y bueno, tiene muchos años trabajando en diferentes hospitales. Ahora está en el Hospital Español, trabaja como acupunturista, trabaja todo el tema de la terapia alternativa, pero lo interesante es que también es médico. Entonces, como siempre hemos dicho, esta combinación me parece maravillosa, porque sabes todo de los dos mundos, de la medicina alópata y la medicina alternativa. Y platicábamos antes de empezar la entrevista que yo le decía, bueno, ¿por qué unas personas se enferman más de gripa que otras? Bueno, mira, para entender eso hay que entender un poquito las funciones del pulmón. El pulmón es el órgano encargado de la comunicación de nuestro organismo con el exterior. El pulmón se va a encargar de tomar la energía del aire y de descenderla y difundirla por todo el organismo, en la capa que se encuentra entre la piel y los músculos. Dependiendo de la fortaleza y la calidad de esa función en el pulmón, es que esa energía que se llama energía de protección externa, puede defendernos de los patógenos que hay en el exterior, llámales cambios de clima o virus o bacterias. Entonces, dependiendo de la fortaleza que tenga el pulmón en la persona, es que una persona puede ser más o menos susceptible a contraer enfermedades de la vida. ¿Y por qué uno tiene el pulmón más fuerte que otro? El pulmón se afecta por diferentes cosas. Cambios bruscos de temperatura pueden afectarlo. La alimentación, si tu alimentación es deficiente en vitaminas, en hidratación, también puede afectar al pulmón. Y la tristeza. La tristeza es la emoción que lesiona y lastima al pulmón. Si te fijas, cuando una persona se enferma de gripa, ¿cómo son sus síntomas? Lagrimeo, está con el moco escurriendo. Entonces, es muy similar estar llorando. Se dice muchas veces que la gripa es cuando el cuerpo llora. Ok. Y dime una cosa, ¿cómo le hacemos? Porque ahora, como decía al inicio del programa, pues ya tienes temperaturas bajas casi todo el año, aire, luego calor. ¿Cómo le hacemos para fortalecernos y prevenir, pues contraer algún tipo de afección respiratoria? Bueno, de entrada hay que comer bien. Como hemos hablado en otros programas, la alimentación es base para el buen funcionamiento del organismo. En estas épocas del año de frío, bueno, la misma naturaleza nos dota con las frutas que nosotros debemos comer. Las frutas que llamamos de temporada son las frutas que debemos ingerir durante esa época porque contienen vitaminas y minerales que nos ayudan a prevenir enfermedades, no propias de la época. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pues si te fijas en esta temporada, los cítricos como la mandarina, la guayaba, que tiene una cantidad enorme de vitamina C, otras... ¿El kiwi? El kiwi. Todas esas plantas que son un poco ácidas, te dicen que tienen vitamina C. ¿El limón? El limón. Tiene mucho más vitamina C la guayaba que el limón, por cierto. Ok. Entonces, ese tipo de frutas, consumirlas, alimentos de tipo picantes, un poquito como el jengibre, la canela, pueden ayudarnos también a prevenir enfermedades de vías aéreas durante esta época y sobre todo cuidarse de los cambios de temperatura. O sea, traer siempre una bufandita, una chalina, un suétercito, una chamarra, o sea, porque luego entras a lugares cerrados donde hace calor y sales y esas corrientes de aire pueden ser las que luego te detonen algún proceso de respiratorio. Y vamos a hablar de un tema que es delicado, se puede decir, porque mucha gente tiene gripe y lo primero que hace es que agarra el antigripal que vio en la televisión y se lo toma. ¿Qué piensas al respecto de esto? Bueno, yo creo que siempre que una persona se enferme o se sienta mal, es bueno recurrir a un facultativo que te haga un buen diagnóstico y ya él te indicará cuál es el tratamiento más adecuado. Efectivamente, en la época de enfermedades de vías aéreas, si tú ves la televisión, está llena en su mayoría de anuncios de antigripales. El antigripal de por sí no es que sea malo, lo malo puede ser la forma en la que la persona puede automedicárselo. Al final de cuentas, un antigripal no te va a curar como tal enfermedad, lo que va a hacer el antigripal es disminuir los síntomas para que puedas realizar las actividades de tu vida cotidiana. En estos días es muy difícil que la gente pueda tomar el descanso que un cuadro gripal requiriera para su curación. Eso te está diciendo la gripa, descansa. Exactamente. El cuerpo se va a curar en un catarro que no esté complicado. El cuerpo se va a curar a través del descanso, del reposo. ¿Pero qué pasa cuando de pronto a los niños les dan muchos antibióticos? Yo veo que de pronto hay una saturación y por cualquier cosita que les da un niño o alguien antibiótico, antibiótico. ¿Qué pasa con eso? El antibiótico tiene que estar perfectamente bien indicado. En la misma clínica te va a decir cuando un niño o una persona adulta ya requiere del uso del antibiótico. ¿Es cuando te da fiebre más allá de 39? Puede ser cuando hay fiebre, exactamente, o cuando las características del moco o de la misma sintomatología te están enfocando hacia una infección de tipo bacteriana. Los antibióticos son para bacterias. Actualmente ya los médicos tenemos un poquito más de criterio y no estamos recetando antibióticos como antes para todo. Tenías un poquito de gripe, bueno, pues mándale antibiótico. Ahora se ha visto que el exceso de uso de antibióticos genera una cosa que se llama resistencia bacteriana. O sea, las bacterias mutan y se vuelven resistentes a los antibióticos. Entonces tienen que estarse generando y generando nuevas generaciones de antibióticos que puedan atacar, digamos, esta bacteria evolucionada. Ok. Y los antibióticos también en exceso pueden dañar las bacterias benéficas de tu organismo. Y bueno, pues ha llegado ya casi el final del programa, Vicente. Pero sí me queda duda, ¿qué pasa con la tos? De pronto hay gente que manifiesta una tos crónica o durante varios meses. ¿Qué me dices al respecto? La tos es un síntoma, ¿sí? Es un síntoma que te habla que el pulmón no está funcionando adecuadamente. Como te dije al principio, el pulmón se encarga de tomar la energía del aire y descenderla y difundirla por todo el organismo. La tos te está hablando que esa función de descenso no se está produciendo adecuadamente. La tos habla de que el pulmón está obstruido. Ok. Y bueno, todas las enfermedades y todos los síntomas tienen una connotación también psíquica, mental, emocional. La tos, sacar las cosas, está hablando que puede haber también ahí una situación de rechazo o de que algo no te está gustando en lo que te está pasando en la vida. Y hay que ver las emociones, ¿estás de acuerdo? Sí, en todas las enfermedades tenemos que ver al individuo como un ser completo, ¿no? Su mente, sus emociones, su cuerpo obviamente y su trabajo espiritual, ¿no? Vicente, de verdad, muchas gracias por haber venido aquí al estudio. Te lo agradezco mucho. ¿Coincidiste con el tipo de germen que provoca la gripa? ¡Así es! ¡Son los virus! Como pudiste ver en el video, hay varias formas en que podemos cuidar nuestro cuerpo y prevenir estas enfermedades. ¿Las has anotado en tu cuaderno? Coméntalas con tu familia. Así como que quien no quiere la cosa mientras tu papá pica cebolla o tu mamá arregla el enchufe de la luz. Tú cuéntales. Una de las formas de cuidar nuestro cuerpo es atender nuestro sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? ¿Tú sabes qué es? Te invito a que anotes en tu cuaderno lo siguiente. Yo sé. El sistema inmunológico es el que hace que nuestro cuerpo se defienda de forma natural. Pero creo que falta decir más de él. Por eso, mejor vamos a ver el video para entender cómo funciona. Y como hemos venido haciendo en los otros videos, te invitamos a que prestes atención y tomes nota en tu cuaderno para aquellos aspectos que resulten importantes. Los virus son microbios que al entrar a nuestro cuerpo causan enfermedades. Es por ello que el organismo cuenta con diversos mecanismos para defenderse. Cuando se está en contacto por primera vez con alguno de ellos, las células del sistema inmune, comúnmente llamados glóbulos blancos, actúan como guardias y lo reconocen como una célula u organismo ajeno a nuestro cuerpo. Ante esa alarma, se inicia el proceso de respuesta, por lo que se reclutan a más células del sistema inmune para atacar al virus, controlando así a los virus invasores y eliminando a las células infectadas, produciendo una respuesta inmediata e innata de nuestro organismo, que da como resultado la inflamación de la zona afectada. Posteriormente, una vez que pasan algunos días de la infección, el cuerpo comienza a producir células específicas, como defensa, que atacan a ese tipo de virus en particular, a las que llamamos anticuerpos. A esta respuesta se le llama inmunidad adaptativa y es más eficiente que la innata. Además, aún eliminada la infección del cuerpo, permanecen en él las células de memoria que responderán de manera inmediata y eficiente cuando ese virus se entre nuevamente en nuestro cuerpo. Sin embargo, aunque el organismo genera sistemas complejos de respuesta a los virus invasores atacándolos a varios niveles, estos son capaces de resistir dichos ataques. Existen virus muy variables, lo que les permite que no sean reconocidos como un ataque a nuestro organismo por la respuesta adquirida. Por lo tanto, la respuesta innata del organismo tendrá que actuar como respuesta primaria nuevamente, como si fuera un patógeno nuevo. Otros virus tienen genes que les ayudan a disminuir o inhibir la respuesta inmune usando el proceso inflamatorio a su favor. La lucha entre los virus y nuestro sistema inmune parece una guerra en la que cada uno hace uso de nuevas formas para defenderse o atacar. Innovando sus sistemas siempre en relación del otro. Muchos factores, tanto internos como externos, pueden afectar el proceso de la enfermedad. En ocasiones, nuestro cuerpo gana la batalla sin presentar síntomas y de manera casi inmediata, por lo que no nos damos cuenta que fuimos infectados. Otras veces, la victoria del sistema inmune se consigue después de un proceso largo de enfermedad. Algunos virus ganan la partida ya que son capaces de mantener un estado de enfermedad crónica. En otras palabras, estaremos infectados toda la vida, aunque no presentaremos síntomas. Pero si ese virus es capaz de infectar a otras personas en el periodo en el que estamos enfermos, ha ganado la batalla y podrá sobrevivir, además de seguir multiplicándose. ¡Qué interesante, ¿verdad? Pero, ¿tú qué piensas acerca de la importancia que tiene el sistema inmune sobre tu salud y qué debes hacer para mantenerte sano? Anota en tu cuaderno tus respuestas a esas preguntas y coméntenlas con sus familiares. Ahora bien, como se muestra en el video, gracias al sistema inmunológico, a través de una reacción bien organizada, tu cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos que lo invaden. Cuando tu sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, te protege de infecciones que causan enfermedades. Estamos llegando al final de esta emisión, pero queremos que te quedes con esas ideas muy presentes. Recuerda que la salud es el equilibrio de los factores físicos, mentales y sociales en relación con nuestro cuerpo. Es como tener las cuatro llantas de un auto en buen estado. Si una de las cuatro llantas está ponchada, el coche que eres tú no va a poder andar. Si te sientes diferente a como te sientes siempre, pon atención. Es posible que tengas alguna enfermedad y es importante entenderte y atenderte. Tú, él, ella, yo, todas las personas somos parte del organismo global llamado Planeta Tierra. Esto quiere decir que formamos parte de su estado de salud. Para tratar una enfermedad de manera adecuada, es necesario conocer qué patógeno o agente infeccioso la causa. Así, en tu centro de salud pueden recomendarte un tratamiento efectivo para aliviar tu enfermedad o tratar tus síntomas. El sistema que hace que nuestro cuerpo se defienda de forma natural es el sistema inmunológico. en programas siguientes hablaremos de las acciones que tú y tu familia pueden seguir para cuidar su salud. Recuerda que la buena salud se construye, la buena salud se conserva. ¡Hasta la próxima!